Mamá. ¿Cómo te sientes? No quise abortar. No te he dicho nada. Te hubiera llamado antes. Tú eras igual de joven cuando nació Clara, ¿verdad? Por eso sé que no es fácil. Yo los puedo ayudar un poco. Pero al final vas a tener que partirte trabajando. Y no es normal la tu edad. ¿Dónde está Karen? Estamos muy preocupados por la bebé. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Que te pasa, mamá. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? Te pasa, mamá.